Analia Romero es la nueva jueza, la Cámara la designó. ¿Qué va a pasar con Analia Victoria Romero? Ahora se ha trascendido que es socio de Boca. Socia activa. Que fue activa sin haber sido socio adherente. Necesita el padrón para votar. Y hoy cuando me dijeron que la causa iba en mano de la jueza, y para mí es muy importante lo que pasó hoy. De verdad yo siento mucha felicidad que la causa cayó en mano de esta jueza. Yo estoy feliz, quiere decir que vamos a votar. Pero llama a Radi, urgente. Emiliano, ¿cómo va? Jueza Analia Romero. Se excusó de participar en la causa. Jueces, porque lo más importante es que haga la Cámara con la apelación de la cautelar que hizo el club. ¿Qué significa esto? La jueza abre valla, había puesto una cautelar diciendo, una cautelar es como poner un paraguas, no llueve en este lugar, mientras llueve en todo el costado, hasta que yo no decida si puede llover o no. En definitiva dijo, no se hace la selección hasta que yo vea. Se suspende. Si están bien, se suspende la selección hasta que yo vea si está bien todo lo otro, porque tengo sospechas, porque un perito me trajo un informe de que podría tener razón la oposición. Boca el viernes pasado apeló eso y eso iba a Cámara. Claro. Entonces, yo conté acá, si no me equivoco, fue ayer, al mediodía, que yo decía, bueno, lo que haga la jueza ya no importa tanto, lo que importa es que haga la Cámara. Y yo les decía, yo creo que la Cámara entre miércoles y jueves va a fallar. Si la Cámara revoca la cautelar, después, ¿a qué jueza tiene el fondo del asunto? A nosotros, no es que no nos importa, pero es... Es secundario. Es secundario, porque si la Cámara revoca la cautelar, se vota. Si la Cámara le da la derecha a la cautelar, olvídense, no se vota hasta el año que viene. Las próximas horas son claves para saber dónde irá esa causa de los socios que había comenzado en el jugado número 11. Se excusó la jueza Analia Romero del juzgado número 64 y ahora volverá a sortearse la misma para saber qué pasará con respecto a las elecciones en Boca Juniors. Tengo la última parte de la resolución de la jueza que dice No obstante ello, toda vez que ostento el carácter de socia del Club Atlético Boca Juniors y teniendo en cuenta lo dicho por la jurisprudencia respecto al artículo 17, inciso 2 del Código Procesal, en cuanto que el precepto especifica las hipótesis de sociedad o comunidad del juez con alguna de las partes, es decir, se encuentran incluidas en asociaciones, clubes, círculos deportivos, etc. Resuelvo excusarme de entender en los presentes actuales. Remítanse las presentes actuaciones al Centro de Informática a los fines de su sorteo y ulterior adjudicación al juzgado que corresponda. Agrega lo más, Román, agrega lo más. Abrevaya, en el momento en el cual Boca la recusa, hace su descargo y Abrevaya está para volver. Claro, claro. Abrevaya hace su descargo porque quiere volver a comandar la cuestión. Exacto. Entonces, ahora la Cámara Civil tiene que definir, primero, la apelación de Boca del fallo de suspender las elecciones y después también en la cuestión en el medio de quién es finalmente quien lleva adelante toda la cuestión legal. Entonces, mañana va a ser el juez designado, mañana se hace el sorteo, va a caer en un juez. Quiero creer, quiero creer. Mañana, en realidad... Esperemos que nos ponga un palco en la bomonea, ¿no? En realidad, mañana debería... Eso vamos a chequearlo antes, por favor, muchachos. Primero debería definir la situación de las dos juezas. Porque primero tenemos dos juezas que están ahí, digamos, agarradas de un cincel. Bueno, ¿sabés cuál se queda con la causa o si ninguna se queda con la causa? Yo creo que el próximo juez tiene que ser socio de River. Yo dije, che, ya corrieron el traslado a la Cámara, la Cámara ya sabe. Esto seguramente antes del juez se tiene que definir. Bueno, ahí viene la mala noticia. Como yo les conté, hay días hábiles que tienen cada una de las partes para sentar su posición ante la Cámara y la Cámara definan. Al día de hoy, yo hice el último chequeo electrónico del expediente, antes de que cierre el horario de Cámara, que es cerca de las 3 de la tarde, todavía la oposición no había hecho su descargo. ¿Esto qué significa? Que se alargan los tiempos. Porque la oposición se puede tomar todo el tiempo que quiera, hasta el lunes que viene. Porque tiene 5 días hábiles y el viernes es feriado. Uno de los abogados de la oposición me dice, es cierto que nosotros no contestamos. Dice, pero no contestamos porque todavía no nos corrieron el traslado a nosotros. Y le tira la pelota a la oposición. Con lo cual... ¿Qué es el traslado? A la oposición no, al oficialismo. ¿Qué es el traslado? ¿El oficialismo es el que tiene que correr el traslado a la oposición? No, lo que me está diciendo es... Está bien, nosotros no... Es cierto. Estamos remolones, te dijeron. Tenés razón, te dicen. Tenés razón. Tú vos tenés razón. Nosotros no presentamos nada todavía. Pero no presentamos nada porque a nosotros oficialmente no nos llegó nada para que nosotros presentemos. Me habla de que la jueza de primera instancia, que es la que una vez que concede la apelación, tiene que darle el traslado a las partes... Entonces no le dio los cinco días todavía que vos decías. Todavía no llegó. Ante lo cual yo le pregunto, bueno, pero ahora no hay jueza. Si a vos no te lo trasladaron en su momento, hasta que no haya un juez, no te lo van a trasladar. Y me dice, bueno, el paso lógico sería que primero nombre un juez y que el juez nos lo traslade. Y una consulta. Y que esos cinco días de la buena tipa. Si esto finalmente es así, primero tenemos que definir un juez para que después le pueda trasladar a la oposición y la oposición tenga consulta. Después de este traslado son cinco días que le... Primero tiene que hacer el tiempo máximo que tenés. Está bien, pero no empezó a correr. Por lo que te quieras no empezó a correr. Por lo que me dice, claro. Es cierto, no empezó a correr cinco días. Pero no empieza a correr el tiempo porque a nosotros no... Si el juez le va a tener que a nivel de él el traslado, lo van a responder enseguida. Sí, claro. ¿Ese traslado del que hablás lo tiene que hacer necesariamente el juez designado? Sí. ¿O se puede encargar la cámara? No, el juez...